Hoy venimos a hablar sobre Keisla, la joven que desapareció en Puerto Rico y tristemente apareció sin vida tras unos trágicos sucesos. ¿Por qué venimos a hablar de Keisla? Bueno, pues porque la hermana, su misma hermana, ha subido unas imágenes un tanto llamativas y suelta la sopa también lo hizo. ¿Qué imágenes son? Bueno, pues unas imágenes donde la hermana abraza la tumba, donde descansan los restos de su hermana. Quiero que tú lo veas para que veas el lugar donde está descansando Keisla, ya que he visto muchas preguntitas por ahí de Oye, ¿esto ya la enterraron? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pues atención a las imágenes. Venimos a visitar a una nena, a una nena más linda. Es muy triste y muy lamentable lo que sucedió con esta chica, teniendo en cuenta que estaba embarazada, teniendo en cuenta que pasó por mil cosas antes de llegar al final de la vida. Porque pasó por ciertas circunstancias bien desagradables. No podemos decir, afortunadamente ya está descansando, porque lamentablemente a esta chamaquita no le tocaba estar descansando. Esto que estamos viendo, esto que hemos vivido, es una triste pena y un suceso que no debe volver a ocurrir. A mí me encanta, te lo digo en serio, a mí me encanta, cuando medio mundo o el mundo entero se vuelca con un caso como el de Keisla, a mí me encanta. ¿Tú sabes por qué me encanta? Porque ahí es que veo yo la humanidad de las personas, que a veces creo que no existe hoy día ya, y veo la humanidad de que sí nos duelen las cosas. Yo te digo esto para que tú me entiendas, porque a diario pasan muchas cosas bien desagradables que no deberían de ocurrir. Por ejemplo, el caso de Keisla, mil casos como el de Keisla que no sabemos de ellos o que no le damos la voz. Pero cuando yo veo que con un caso como el de Keisla se vuelca a medio mundo, le importa a medio mundo y medio mundo se queja y medio mundo exige justicia, ahí es que yo vuelvo a tener fe en la humanidad. Lo digo completamente en serio, porque muchas veces estamos muy dispuestos para ver comedias, para ver shows, para etc., para reírnos, pero no estamos tan dispuestos para intentar hacer conciencia sobre lo que ocurre día a día. No sé si me estás tratando de entender, no sé si me estoy explicando bien, pero que el caso de Keisla sirva para que no pase ni una vez más. No que pase menos, no, porque esto no debería de pasar desde ningún tiempo. Yo no sé cuándo fue que esto empezó, pero esto no debería de ocurrir desde nunca. Y que este caso, ojalá, ojalá, sea el detonante para que no ocurra nunca más. Para que nadie tenga que vivir esto, ninguna familia, nadie que le toque verlo, nadie que le toque escuchar de un caso así, porque aunque no le pase a familia mía, a mí esto me afecta, porque veo la maldad del ser humano en su estado puro. Como a una chica embarazada le pasó esto, lo otro, esto, lo otro, por no mencionarlo porque es desagradable. Para el que no sepa, para el que no sepa, que imagino que sí, tendrá una lista de reproducción aquí, para el que no sepa, a esta muchacha se le inyectó pentanilo, heroína, se le rompió la mandíbula, se le dio un golpe contundente en la nariz, no contactos con eso, porque no había fallecido la pobre. La ataron a bloques de hormigón y la tiraron al agua, donde minutos más tarde, suponemos, terminó perdiendo la vida, ahogada, asfixiada. Eso es terrible. Esa es la palabra. Eso es terrible. Eso es abominable. Ni una más. Y yo lo dije hace tiempo. Persona que le haga daño a una mujer, lo vamos a exponer aquí en Tazer Trap, lo vamos a exponer con fotos de su cara, con nombre y apellido, para que todo el mundo sepa el puerco que anda por ahí suelto. Persona que le toque a una mujer que le haga daño, papapá, 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 y salga la noticia, no te preocupes que aquí en Tazer Trap también sale. Vamos a colaborar con eso. ¿De acuerdo? Yo sé que así no voy a frenar a más de un malnacido, porque sí se le puede llamar así. Pero lo mínimo que yo puedo hacer como ser humano y como persona es tirarlo al medio. Porque a esos puercos hay que tirarlo al medio de raíz. Así que esa es mi causa. Ya saben, cualquier información pueden tirarme por Instagram, arroba Tazer Trap y hasta aquí el contenido que tenía preparado para ti. Te me cuidas, bendiciones y éxitos. No olvides compartir el contenido si te es posible, apoyarlo con un gran like, suscribirte por favor y más nada. Muchísimas gracias por todo. Te presento una de las mejores tiendas online de tenis. Estamos hablando de Your Tenis Online. La estás viendo en pantalla. Unos excelentes precios, unas increíbles calidades, unas tenis asombrosas. Fíjate qué preciosidades tenemos por esta increíble tienda, la cual puedes comprar de manera online. Los precios y las calidades que esta tienda nos ofrece, sin lugar a dudas, no tienen competencia. Algo muy bueno que tiene Your Tenis Online es que envían a todo el mundo. Repito, a todo el mundo. Your Tenis se destaca por la confianza que ofrece a sus clientes ya que incluso proveen a diferentes artistas y tengo que decirte que a mí mismo también. Así que no olvides comprar tus tenis hoy mismo. Tienes todo lo que necesitas en pantalla y tienes el link de la tienda abajo en la descripción. Como puedes comprobar, Your Tenis Online me envía las mejores tenis. Las tenis que tienen un precio inigualable a una calidad incomparable. Tú lo estás pudiendo notar en este mismo video, ¿verdad? Por eso mismo es que yo te recomiendo esta tienda, porque te tratan estupendamente, puedes hacer tu compra bien tranquilo o bien tranquila y es una tienda bien fiable, la cual se preocupa porque tengas tu producto al mejor precio.